el tercer modo para agregar una estación es de copiar si tiene una estación que es similar a la otra estación puedes copiar todas las selecciones de una estación a otra vamos a la estación 11 le damos nombre y escogemos copy settings vamos a hacer copia de la estación 9 que acabamos de programar y escoger continuar todas las opciones serían igual que la estación número 9 y así puede programar varias estaciones más rápido